¿Qué es lo que se ha hecho en Reynosa? Nos llevaron unas agüitas minerales con limón, sal y chilito, polvo. Se me arrojó todo el pelo. Como que no hizo mucho corto. Lo hizo corto y dije, eh, baile, baile, ya bajé y le dije a nuestro coordinador, Edgar, lo estoy haciendo el baño y pues como estábamos tocando no pude bajar, pero no, no fue así, nada, me bajé y me fui corriendo al escenario, ya las últimas dos canciones ya no estuve, pues estaba ocupado. A lo que yo sé, las malas lenguas, la historia del autobús, lo que se dice en el pasillo del autobús es que Jonas, chisme de pasillo, lo siento muy bien, dice que Jonas en ese rato ya no traía ropa interior. ¿Por qué? Creo que la dejó en el bote la basura del baño. Y un calcetín. Pero eso es para que vean que Jonas se zurra por ustedes. Es profesional el muchacho. Es muy profesional. Ahorita volvemos porque Claudio va a contestar. Corten.